Un día después del debate de investidura, el mensaje de Luis Tudanca a los suyos ha sido tajante. No vamos a rendirnos en ningún momento, que no esperen, que abandonen toda esperanza. Palabras con las que el líder socialista ha intentado subir el ánimo a su partido en un comité autonómico donde ha vuelto a cargar contra PP y Ciudadanos. Ya buscan crispar, ya buscan enfrentar, no tienen la mano más que para intentar humillar, quieren nuestra sumisión. No vamos a consentir que pongan a esta tierra de rodillas. Lo que yo no he hecho es obligarles a vender al mal diablo. Y por eso el PSOE busca llevar la iniciativa, quiere que sus 35 procuradores se noten y anuncia entre sus primeras peticiones la apertura de las urgencias médicas en Barruelo y que los comedores escolares no cierren en verano. No vamos a consentir que sigan traicionando a esta tierra. Junto a ello, el PSOE de Castilla y León ha elegido a los 11 candidatos a las dos plazas de senador autonómico que le corresponden. Los nombres definitivos los elegirá el Comité Federal Socialista. Continuar con el PSOE de Castilla y León, la